En el sitio donde dice laboratorio, aquí están unos nuevos datos que he subido hoy día, que dice ecoli.rar, procesamiento y secuencias. Voy a abrir la carpeta para mostrarles qué son esos archivos. ¿Te fijáis en esas tres carpetas? Ecoli, etc. Ecoli, ¿qué es lo que tiene? Bueno, te interesan más que nada estas carpetas de acá arriba, que dice particiones, ventanas. Porque si te fijas, esto te va a servir para las partes finales del momento del proyecto. No sé si alcanzas a ver las letras. Estas son subsecuencias que de alguna manera fueron extraídas de la chericha coli. ¿Ya? Y estas secuencias son las que después se le calcularon ciertos valores numéricos. ¿Ya? Entonces, estos archivos están más o menos preprocesados que se extrayeron de la secuencia grande. Si te fijas, aquí dicen nombres 50, 100, 150, etc. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es el tamaño de la secuencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que el genoma completo, ya voy a mostrar una más grande. Cuando se buscan los genes, uno va buscando por trocitos. Entonces, el primer trozo es como una cosa así. El segundo trozo parte como de ahí para allá. El otro trozo parte así. ¿Sí? ¿Se han entendido? Entonces, esas secuencias son las más chicas, las de 50. Entonces, yo te voy a pasar todos los datos y tú te vas a fijar que en algunas partes, por ejemplo, hay distintas carteras, etc. Pero, la que va a tener que tomar atención es esta. Que dice, procesamiento. ¿Qué es lo que es el procesamiento? Fíjate, yo te dejé más o menos unos scripts preparados, que están hechos en Perl. Que con eso, tú puedes procesar cualquiera de las datas que yo te voy a entregar. Alguna ya viene, pero es preprocesada. Pero esto, después te va a quedar para tu liderería, para que más o menos sepas cómo se trabaja sobre las cadenas. Que son cadenas de ADN, etc. Que lo primero que uno tiene que hacer es pasar la cadena de ADN a un ARN. ¿Ya? Fíjate, el orden, por lo general, es el orden de las ejecuciones de los distintos procedimientos que hay que hacer para procesar los datos. ¿Ya? Ahí te salió el audio. Ya. De ahí volvió, ¿no? Ya. Sí. Ya. Entonces, prácticamente en este archivo, están todas las tips que tú necesitas para hacer algunos cálculos. Evidentemente no las va a necesitar todas. ¿Ya? Ahí o menos vas a ir viendo cuáles son las que necesitas. Por ejemplo, hay una que es esta que está acá. Fíjate. Centroide. Ese tú obtienes el centroide de una secuencia, no del patrón numérico. ¿Sí? Ejemplo, si yo tengo 20 secuencias, este script toma esas 20 secuencias y te va a calcular cuál es la secuencia que se parece más a todas las demás. Es como una técnica de clustering, pero basada en análisis. Ya. Ahí puedes estar mejor. ¿Ya? Bueno, entonces, volviendo a esto que está aquí. Aquí, en esa carpeta, están todos los programas. Y por ejemplo, ese script que está ahí, es una llamada. Tiro que la muestro. Para procesar las secuencias, si les fijas. ¿Sí? Sí. Input, output. Y el parámetro que salte de 100, etc. Ya, más minutos. Entonces. Por ejemplo. Aquí hay un dato preprocesado, donde están todas las secuencias juntas, con sus identificadores. ¿Ya? Y hay una parte, esas inputs. Yo te estoy mostrando un ejemplo. Aquí está output. Y fíjate. Esto te entrega. Todas las columnas que tú ves ahí, son distintas características. Fíjate. Yo estaba ocupando, en los programas, ocupo MFE, que para calcular Zscore. Ocupo esa. En el trabajo, ¿te acuerdas que te decía que después que tú hagas el análisis, tienes que agregar tres más? Agregar tres. Sí, me acuerdo. Ya. Entonces, yo te voy a ahorrar una pega, en el sentido de que tengas que procesar todas las secuencias. Pero tienes que revisar estos scripts. Que cuando los ejecutes, por ejemplo, tengan los mismos valores y tienen diferentes. Tendrías que justificar a... Porque yo puedo estar equivocado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso, dentro de los códigos, está cómo se genera esto. Entonces, también otro experimento, podría ser específicamente este, por ejemplo. Meter este. Mira, podríamos probarlo ahora. ¿Ya? Y este es el patrón. ¿Se fijan? Tiene como... Tendrá unas 80 variables. ¿Sí? Y ahí que el sistema detecte cuáles son las 5, etc. ¿Sí? Es un buen trabajo también eso. Entonces. Prácticamente, por ejemplo, ahí tienes los scripts. Vamos a abrir uno, a ver qué es lo que dice. Yo creo que te son familiares. ¿Ya? ¿Viste? Las llaman per, los parámetros, salida, etc. Y es ahí que se está escribiendo el resultado ya. Ya. Entonces. Zungamos que ahora vamos a ver datos procesados. Mira. Mira la Echirichia coli. Déjame ver. Aquí tenemos que buscar el formato hueca. Mira. Ahí está el formato hueca. Este ya viene listo. Pero este es solamente para buscar el Echirichia coli y el patrón de los genes. Estamos en el coli. Este archivo, que dice posiciones, te dice. Ya. En ese genoma, etc. ¿Qué es lo que interesa? Estas son las posiciones de la secuencia. ¿Sí? Aquí corresponde la secuencia 1, la secuencia 2, etc. ¿Cuáles son las posiciones? El genoma. Vamos al patrón. Patrón de 50. Y esto ya tú ya lo conoces. Que era lo que tú ya estabas más o menos ocupando. ¿Te acuerdas? Estas son las cuatro variables. Sí. Ya. Entonces. En resumen. Acá es donde tú vas a tener que buscar. Fíjate. Ahí dice patrón búsqueda. Cuando uno entrena el sistema. Después busco acá. Porque aquí aparece un signo de pregunta. Recuerda que aquí viene el clasificador después. Que tiene que decirte si es RNA o no es RNA. Ya. Eso está en la parte coli. En genes de RNA. También. Te pasé todos los datos. Y aquí tú tienes que. Por ejemplo. Ahí están las secuencias de cada uno de los genes. Cada gen. Ya. Puede tener múltiples. O sea. Puede estar presente en múltiples organismos. Y esto es lo que está diciendo acá arriba. Este es un tipo de gen. Que está en un organismo X. Y es un RNA. De tal grupo. Este es otro RNA. De tal grupo. Decirlo así a ver. Todo esto que tú ves acá. Al final. Es lo que tú estás viendo. En esos patrones numéricos. Vamos a tener cuenta que hay nada. Hay un trabajo menos tedioso de. Procesar texto. Pero ya con estos archivos que tú tienes aquí. Prácticamente. Ya tienes. Una parte para. Procesar datos. ¿Ya? Entonces mira. Hoy día. Vamos a ver cómo utilizar esta información. A modo de ejemplo. Ocupando el software que te comenté de Orange. Ya. Aquí tienes que seguir haciendo la actividad que tengo. Que voy a hacer. ¿Descargaste los archivos? Sí. Si los tengo ya descomprimidos. Ya. Súper. Entonces mira. Lo primero que vamos a hacer. Quiero que este es el Orange. Voy a cerrar la ventanita. Ahí mira. Fíjate. Aquí dice datos. Aquí uno. Principalmente ocupa. Estas dos de acá. Excepto que uno tenga. Una base de datos. O una tabla. ¿Ya? Uno puede. Conectar los datos a través de esta interfaz. Esto es para. Procesar datos. Clasificar. Etcétera. Las siguientes ventanas. Están asociadas. Están asociadas a gráfica. Estos modelos. Por ejemplo. Son modelos supervisados. Que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Supo el vector Machir. Land of Forest. Etcétera. Ahí está. Redes neuronales. Y así. Y la evaluación. Es lo que hace todo lo que es el test de error. ¿Ya? Predicciones. Matriz de confusión. Curva Rock. Métodos no supervisados. Aquí te aparece por ejemplo K-media. ¿Ya? Y esto también lo fama hoy día. Que son para reducción de dimensionalidad. Y generar gráficas. Estos otros prácticamente no los vamos a ver. ¿Ya? Pero es para agregar por ejemplo ciertos códigos en pitón. Este es para analizar imágenes. ¿Ya? Esto ya para métodos numéricos y así. De los que vamos a ocupar acá. El de bioinformática no los vamos a ocupar. Pero. Después si tienes tiempo. Dar una miradita. Porque aquí esto se conecta a las bases de datos genéticas. Y uno puede directamente escoger el gen de las bases de datos. Y hacer algunos análisis. Y los otros son ya de. Un poquito de análisis de Fourier y cosas así. Y eso. Está relacionado con. Data mining. También aquí te vas a dar cuenta que. Por ejemplo. Tal vez te puede gustar. Esto se conecta a Wikipedia o Twitter. Y tú puedes. Y realizar análisis de sentimiento directamente desde Twitter. Por ejemplo. Ya. Vamos a partir entonces. Lo primero. Vamos a cargar un CBS. ¿Ya? Vamos a cargar directamente. ¿Ya? Vamos a cargar directamente el. Mira. ¿Cuál es el problema? Que esto. Las primeras columnas. Me las agrega. Y me va a cargar más los datos. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Si fijas que mando un error. Entonces lo que vamos a hacer acá. Vamos a editar ese archivo. El de texto. Lo va a editar. Nos abrimos. Y lo que vas a hacer. Simplemente. Vamos a borrar esas líneas. Y le vas a colocar un nombre. El patrón acá. Porcentaje B. Ese de ahí. BP. Y Zscore. Y acá le vamos a colocar. Class. Ese archivo yo lo estaba preparando recién. Entonces. Es el que está acá. Eso es lo que. Es el único cambio. ¿Verdad? Para indicarle que es el color B. Y ya. Listo. Entonces. Una vez hecho eso. Ahora vamos a cargar el archivo. Y ahora no hay problema. Entonces. Cuando lo cargues. Vas a hacer clic derecho en los cuatro primeros. Y le colocas numérico. El último. Categorical. ¿Ya? UTF8. Es que no es necesario que no tiene acento. Y ahí. Tenemos cargado nuestro. Nuestro set de datos. Ahora. Vamos a tener que seleccionar. Columnas. Pero mira. Ahí te va a mostrar. Por ejemplo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Bueno. Este te va a mostrar. La tabla. ¿Qué es lo que contiene? Entonces mira. Vamos a colocar. Seleccionar columnas. Y en seleccionar columnas. Te aparecen estos cuatro. La clase. Es el target. Porque es lo que queremos predecir. Entonces la bajas. Si nosotros no quisiéramos considerar alguna de esas variables. La podemos sacar. Pero la vamos a dejar ahí. ¿Ya? ¿Estamos? Sí. Ya. Ya. Vamos al ejemplo que ya has estado trabajando tú. Y vamos a ir a un modelo. Y vamos a ir a una red neuronal. Una red neuronal. Que si uno hace clic acá. Te muestra las propiedades. Nosotros las vamos a dejar por defecto. Ya. Ahí está la tangente sismoidal. El relu. Vamos a utilizar. Y estos son los métodos de ajuste que trae. La vamos a dejar por defecto. Vamos a hacer esto así. Y ahora lo único que nos falta medir. Es. Las tasas de error. Entonces miren. Voy a bajar algo así. Bueno. Es para que se vaya viendo. ¿Cuál va a ser la tasa de error? Va a ser. El entrenamiento. Comparado. Con la data. Te voy a mandar un error. Estoy seguro. Ya. Entonces mira. Ahí te aparece. La curva ROG. Que es 0.93. ¿Cierto? La precisión 0.8. Y el recar 0.8. Ya. Vamos a visualizar eso. Vamos a colocar. Las dos que tú conoces. Fíjate. Fíjate. Curva ROG. Y la matriz de confusión. Exacto. Y la colocas directo. ¿Ya? Están apareciendo ahí la... Entonces esto es más analítico. Pues si te fijas. Este es lo que se llama programación visual. Prácticamente estás haciendo el programa. Sin tocar el teclado. ¿Ya? Eso es súper cómodo cuando uno quiere analizar cosas rápido. El MATLAB también ayuda. Pero en MATLAB hay que programar un poquito algunas cosas. Entonces acá también. No significa que uno no programe. Pero para hacer análisis rápido. Es súper útil. En ese sentido. Sí. Está... Yo pensé que era algo visual. Nomás. Como que. Explicaba lo que uno hacía. No que hacía la... Sí. Bueno. Este es como el futuro de la programación en todo caso. Vienen muchos otros lenguajes y cosas así. Hacia este rubro. Entonces mira. O sea, perdón. Esta es técnica. Ahí vamos a hacer... Espera. Aquí me equivoqué. ¿En algo? Deja. Ah, ya. Me faltan las predicciones. Porque ese era el test de score. Entonces aquí uno coloca predicciones. Yo voy a borrar este de arriba. Y este debería ir... Esperate. Déjame ver qué es esto ya está. Ah, y aquí este no está. Da un minuto. Falta el dato. Ahí sí. Ya. Veamos. Ya. Si te fijas, este de acá es diferente al de arriba. Este ya te da el detalle de las predicciones. El color rojo significa la mala clasificación. ¿Qué tanto se está acercando a una mala clasificación? Donde el rojo es mayor que la mitad, te clasifica erróneamente. Eso es lo que está... ¿Sí? Sí. Ya. O mejor dicho, más la mitad. Esto debería ser... Fíjate, los de arriba deben ser todos azules. Y de los 104, a ver, 107. Deberían ser todos más rojos. Pero con esto te vas a dar cuenta que no todos son así. Entonces por eso es lo que se genera ese error. Ahora, esto está haciendo sobre... La evaluación sobre los mismos datos. Entonces esto ya tiene un sesgo. Te fijas. ¿Qué bien? Que te voy a mostrar un gráfico. Un minutillo. Ya, esto aquí, esto aquí. Que se nos funcionaba. Este es el... Un graficador de puntos nomás. Pero, ¿qué es lo que te está mostrando? Aquí te muestran las clasificaciones de los genes. ¿Te fijas? Aquí yo voy a colocar un label. Y si tú colocas red neuronal, lo que te está diciendo acá es lo que fue diciendo la red neuronal. Por ejemplo, este de acá arriba sería una especie de Ouler. ¿Ya? Porque no está... La clase roja se supone que todos esos son... No son genes de RNA. No codificantes. Los que están en azul sí lo son. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Nos sirve para ir mirando un poquito cómo son las clasificaciones. ¿Ya? Ahora, por ejemplo... Déjame... Voy a mostrar otro gráfico. Porque este, si bien ayuda... ¿Ya? Ahí se está diciendo menos los pesos, cómo pertenece, etcétera. Hay otro que nos va a mostrar más información. Déjame... No recuerdo si era este. Ya. Este es uno. Espera. ¿Qué tal que me gusta a mí? Porque expresa mejor los datos. Este. ¿Ya? Entonces, fíjate lo que está en la gráfica. Las distintas variables. BP, la energía, los bultos. Y acá la clase. Se supone que esto está mostrando cuáles son los que fueron clasificados correctos y cuáles son clasificados de una manera incorrecta. O bien mejor dicho, cómo están separados los hiperplanos de estas dos clases. ¿Ya? Acá solamente hay dos grupos de patrones. Entonces, por lo general, te van a quedar más o menos bien clasificados los patrones. Pero cuando uno empieza... Este análisis que estoy haciendo acá, es para sacarlas... Para comparar con dos variables, por ejemplo. ¿Ya? Este fija, si uno ocupa estas dos variables, hay que al medio, o más que al medio, así analíticamente, uno se empieza a dar cuenta que no sirve solo clasificar con estos dos patrones. ¿Por qué? Porque hay muchos valores que están sobrepuestos, si te fijas. No sé si me entiendes lo que voy. Que, por ejemplo, si esto fuera un buen clasificador, estarían separados en un lado lo azul y en un lado lo rojo. Cuando uno agrega una nueva variable, uno empieza a notar que empieza a haber más separación de las clases. Entonces, esto es una manera visual de ir viendo la relevancia de las variables, sin estar viendo todavía estadísticas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya agregué los cuatro, y por lo menos hay un grupo compacto, que es el grupo rojo, si te fijas. Estos están sobrepuestos, por eso se ven como así. Si yo los puse como a mover, ¿ok? Me cuenta de eso. Ahora, evidentemente hay unos que están sobrepuestos. ¿Por qué? Porque... ¿Se separó Horto? Sí, lo que pasa es que aquí agregué la clase. Lo separé por clase. ¿Ya? Pero eso no significa que estén todos correctos, porque si agregó lo que dice la red neuronal, fíjate, clase del target. Neural network es la salida. Y aquí me está diciendo que hay un problema. ¿Te fijas que hay algunos datos que quedan como solapados entre ellos? Ya. Esas son las fallas en las clasificaciones. Si uno mira esto, uno podría decir que estos patrones que están acá están súper alejados del otro grupo. Entonces, uno podría con seguridad decir que estos sí son de la clase B, por ejemplo. Pero esto aquí ya uno empieza a tener... Entonces, esto es un análisis totalmente visual. ¿Ya? Después, lo importante aquí son los números. Entonces, bueno, esto es para, de alguna manera, separar un poco más y tener un poquito más de visual sobre los patrones. A ver si se solapan. ¿Ya? Ahí te das cuenta de tu vertido que se solapan algo. Entonces, este es visual, pero aquí lo que interesa son los números. ¿Ya? Entonces, mira. Vamos a agregar otra técnica. Otro modelo. El Random Forest es una muy buena técnica, pero sobreajusta. De ahí te vas a dar cuenta de por qué sobreajusta. Ya. Están los dos. ¿Se ve el 0.99? Sí. Ya, el otro. Y fíjate. Ah, y se usó los dos modelos a la vez y los separa el programa. ¡Qué buena! Sí, pues. Y ahí te empieza, uno puede empezar a comparar. Claro, podríamos poner todo. Sí, va a comparar. Acribimos el otro. Support Vector Machine, por ejemplo. Tú ya sabes que Support Vector Machine, Random Forest, Random Forest son como los mejorcitos métodos. Lo que te vas a sorprender con otro. Este también es bastante bueno. Este también es bastante bueno, pero también ojo con el sesgo. Recuerda que aquí estamos validando con los mismos patrones. Aquí uno tendría que validar. ¿Te acuerdas que había un conjunto de entrenamiento, uno de test? Sí. Tú tendrías que hacer eso ahí. Ver cómo ir generando la estructura para poder evaluar después. Mira. Vamos a llegar allá ahora. Y ahí tanto las tengas. Pero mira cuánto te dice el último. 100%. Entonces uno... Está malo. Claro, un poquito dudoso, ¿cierto? ¿Por qué lo hace? Porque sobreajustó. Ese es, por ejemplo, un error novato que uno puede cometer. Que uno lo comete y... Oh, que me quedó súper bueno el predictor. Pero es imposible que esté 100%. Si no, no sería necesario que sea tan complejo. Ahora... El Forest es igual. Sí. Es que el Forest siempre van a servir buenos valores. Pero el problema que tiene el Random Forest, que si tú ingresas un patrón relativamente distinto con el grupo de entrenamiento con el cual se entrenó, te clasifica mal. Entonces cuando uno hace cross-fold, eso lo puedes verificar en Maslab, por ejemplo. Cuando haga el Random Forest, aumenta el cross-fold y te va a dar cuenta que te van a bajar los índices de precisión del Random Forest. Pero si, por ejemplo, uno quiere hacer un sistema de reconocimiento de huellas datilares, por ejemplo, una empresa de 50 personas. Fíjate que en ese problema está súper bien que funcione un Random Forest. Porque se va a adaptar muy bien a esas 50 personas. ¿Se entiende el problema? Sí. Ahí importa que esta cuestión sea súper precisa, pero para ese conjunto de personas. Pero si llega uno nuevo, hay que volver a entrenar el sistema para llegar a ese patrón. Vamos a las gráficas, a ver qué pasa. Fíjate, empezó... Uno puede empezar a graficar todas las salidas. Vamos a ver el Random Forest. ¿Ya? Ahora aquí ya cuesta un poquito interpretar. Porque este gráfico... Más que comparar métodos... A ver, déjame ver si esto me entrega alguna información. Es que aquí coloqué como todas las variables. Sí, por las variables. ¿Ya? Esto todavía nos serviría solo para comparar dos métodos. Por ejemplo. Déjame... Vamos a comparar, por ejemplo, su vector machine con los que son genes de RNA. Y vamos a comparar con las redes neuronales. De RNA. Y vamos a meter las variables. ¿Ya? Las más grandes... Espera, déjame ver si... Shade. Sí, no se lo voy a interpretar mucho, pero supone que el amarillo es la red neuronal. Déjame ver... Etiqueta, etiqueta. Sí, es que no se me alcanzó a ver el color en la... Vamos a ver si hay otro que me voy a explicar mejor. Este igual está súper bueno. Porque mira, fíjate. Tú puedes tener aquí comparaciones. Esto es visual. Entre dos técnicas, fíjate. Super vector machine. Voy a colocar red neuronal con SRMA. Un poquito que no quiero que... Fíjate todo. Ya, que aquí hizo... Se aplicó un truquito, mira. Esto de acá arriba... Tienes que pensar que aquí, por ejemplo, nosotros tenemos varios predictores. Uno puede construir varias salidas a partir de todos los predictores juntos. Y esto nos está ahorrando un camino. ¿No? Este nos está diciendo que las salidas de las redes, evidentemente, el CN2 es el mejor método. Pero fíjate. Cuando uno hace clic acá, esta técnica te va a buscar cuáles son las mejores combinaciones de variables para que te queden mejor separadas en el plano. Esto es para salidas gráficas. No necesariamente los valores numéricos. Pero con esto tú puedes mostrar cómo los sistemas están clasificando. ¿Ya? Por ejemplo, el tamaño de estos rojos que están acá es lo que te está diciendo cuáles son los que tienen los mayores pesos en el supervector machín. Fíjate porque aquí definimos que el tamaño fuera supervector machín de los genes de RNA. ¿Ya? Entonces, acá arriba te están diciendo los que son círculos altos, grandes, son los que el supervector machín clasificó de alguna manera en ese grupo. Entonces, vamos a salir de esta gráfica por aplicar otra técnica. Por ejemplo, este es... Ay, no me acuerdo el nombre. Vamos a colocar otro proyector. Una visualización de escáter que es la más... Si vaya aquí... Ya. ¿Para qué? Para focalizarse específicamente en una pura técnica. ¿Ya? Aquí KNN. Entonces, vamos a hacer lo mismo que busque cuáles son las dos variables que más las representan. Fíjate. Voy a buscar una que sean variables. Esta. Porque fíjate que esta te está juntando con la salida de la red. Y yo lo que quiero es que me diga variables. Entonces, y dice emp y zscore. ¿Ya? Entonces, cuando yo te comentaba de... Bueno, el app te decía represente gráficamente las clasificaciones, esta es una representación gráfica. Pero fíjate que esto es solamente para separar dos genes. ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Pudiste replicar esto que hicimos acá, o no? La verdad estoy poniéndole totalmente atención a lo que está haciendo y lo voy a aplicar después con la grabación. Ya. Pero más o menos este es el camino. ¿Ya? Ahora, aquí solamente estamos trabajando con métodos supervisados. ¿Sí? Entonces, mira, vamos ahora a usar un método no supervisado. Vamos a aplicar Kmedias. Ya. Pero primero vamos a hacer otra cosa porque tenemos que cambiar los datos para que sea no supervisado. Columnas. Ya. Lo que sí hay que grabar porque a veces este... Por detrás corre con Java, con Python. Y a veces se cae Java y Python. Tú ya menos sabes. que me instalo la nada con da. Así que... Ya. Entonces, mira. Vamos a sacar la clase fuera de los datos. Lo sacamos fuera. Y vamos a aplicar Kmedias. Ahí está haciendo el Kmedias. Se va a demorar un poco. Porque recuerda que es no supervisado. Me gustó más esto que el MATLAB. Sí, ese es más entretenido. Lo que pasa es que el MATLAB tienes que aprenderlo porque ahí hay ingeniería. Ahí hay programación. Entonces, uno acá, por ejemplo, hay muchas cosas, hay cosas que no te la van a resolver estas cuestiones. Entonces, uno le conecta un script y a veces lo puedes conectar al MATLAB. ¿Sí? MATLAB uno puede hacer paralelismo, ocupar la GPU. Porque esto no demora nada. Son muestras chicas. Cuando trabajas con varios gigas, esto no te va a correr con gigas. Ya, yo lo he probado con archivos más grandes y no... Es más educativo o para muestras más pequeñas. Entonces, fíjate, aquí hicimos un clustering. Este es no supervisado. ¿Ya? Aquí vamos a hacer el Start. Mira, y en prácticamente... Sí. Prácticamente volvió a decir que era M-Corset-A-Core. Lo que está diciendo esto es que prácticamente esas dos variables describen bastante bien al R-N-A. ¿Cuál es el que se repite en casi todo? Z-score. Entonces, ya esta parte visual nos está diciendo que Z-score es una de las variables más grandes. esto está bonito. Con BP. ¿Por qué? Porque se logran separar súper bien las clases. Si uno empieza a contar las intersecciones, por lo general va a coincidir con estas clasificaciones que están perdón con los valores de error esto de lo verdadero es positivo o falso el matriz de confusión. Eso. Matriz de confusión ah, perdón este no tiene matriz de confusión pero si este no es supervisado olvídalo. Olvídalo. Sí, porque no es supervisado. Ya, vamos a otro no supervisado. Ya. ¿Cuál es el de acá? Yo te digo son componentes principales se ocupa mucho en minería de datos pero aquí vamos a ocupar este lo uvan y este que está el TSNE es muy útil cuando uno tiene muchas variables ¿ya? Y quiere por ejemplo si yo tengo un vector de 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 elementos como eso lo grafico en R3 si tengo por ejemplo mil de esos valores entonces el TSNE te reduce la dimensionalidad ¿ya? entonces permite visualizar de mejor manera la info fíjate lo que pasa acá O sea que se me tienen que usar para el último de la brata Claro porque tú por ejemplo vas a tener no sé 8 variables y de repente juega con todas yo te voy a dar un bonus y ocupar todas ¿ya? Porque el TSNE son tres más pero no puedes escoger esas tres al azar cuando si tú dices ocupé estas tres es porque deberían ser las mejores ¿sí? Sí Por eso hay minería de datos cuando te hagan listado atributos pero fíjate esta gráfica voy a ver si se para un poquito la pantalla porque me guardo las estas dos fíjate esta es con Kmedias y este es la salida del Kmedias pero graficada con TSNE entonces si uno quiere expresar una solución no sé para un cliente o expresar los problemas es mejor expresarlo de esta manera no es que uno esté mintiendo sino que uno logra expresar de que las clases pueden estar separadas sí es más amigable es más amigable en ese sentido ¿cierto? ahí le voy a poner más exageración incluso por ejemplo aquí tiene componentes principales dejamos cuatro porque no sacamos ni una pero vamos a escoger las dos las dos más principales a ver qué pasa ya está entrenando entonces está ahí viendo cómo cómo entrena el modelo déjate entonces ahí te mostró con dos variables que esa posiblemente va a ser Zscore con con el VP componentes principales ¿te acuerdas de qué consistía y para qué servía? no ¿te acuerdas? ya un resumen empieza a buscar correlaciones entre los valores que tú tienes por ejemplo acá en los patrones ¿ya? y por ejemplo si detectas si esta es muy parecida a esta significa que las dos juntas no sirven de mucho porque están expresando lo mismo entonces sí ahora la pregunta ¿cuál escoge? bueno por lo general se va a escoger la que tenga mayor varianza diferencia entre ellas ¿sí? entonces si estas dos se parecen escoge a esto cosas así eso permite no utilizar datos extras que generalmente no aportan mucha información entonces eso se relaciona con lo que es la selección de atributos ahora ¿qué problema tiene componentes principales? que estas relaciones las busca de manera lineal ¿ya? entonces eso es un problema porque cuando uno tiene funciones continuas y uno linealiza uno pierde información de los datos ¿no? ahí entramos a otro mundo que también relaciona con las estadísticas las muestras etcétera pero en general los valores que uno va a cambiar son en dragón del 5% de error y cosas así entonces lo que uno mejora es como por esos rascos excepto que no estemos equivocados déjame esta es otra entonces aquí tienes para entretenerte empezar a averiguar un poquito de qué tratan estos estos sorbos que estamos viendo y aquí no me hizo el segundo clúster porque este look down ahí está con la distancia de Manhattan que son diferentes distancias ya se entendió lo que hicimos ahí ¿o no? sí estuve atento todo el rato de ahí está Cayet sí qué bueno entonces mira por ejemplo otros datos más que uno quisiera hacer aparte analítico vamos a ver cómo se distribuyen las variables entonces rápidamente uno puede estar haciendo el análisis de las muestras genómicas Cayet está diciendo que ah ya los grupos están más o menos bien separados y fíjate Zscore tú en este gráfico no puedes decir ah los valores de Zscore están distribuidos con valores más bajos en un RNA no codificante es una conclusión que no voy a sacar rápidamente así solamente mirando ese gráfico ¿sí? y que los que no son codificantes tienen un valor de Zscore más alto y tienen una mayor cantidad cercana a cero si te fijas ¿de qué me sirven esas cuestiones? bueno es lo que están diciendo los números ¿cuál sería no discriminante? esa porque se parecen mucho los datos son iguales tan solapadas sí son muy parecidos entonces al mirar eso uno puede decir ah ya entonces yo uno debería escoger o tal vez no necesariamente escoger B que lo que nos decían los modelos es que era BP con Zscore ¿cuál sería M con Zscore? también servía las dos estaban buenos índices pero el que nos dio mejor índice era BP con creo que Zscore porque MP tiene mucha relación con Zscore si te fijas se parecen un poco y es porque porque el Zscore uno repite mil veces aleatoriamente un cálculo de energía EMP es energía mínima de plegamiento es la energía mínima que necesita una molécula para mantenerse unida en la cadena recuerda que el ADN está dentro de una el núcleo de una molécula entonces la energía mínima de plegamiento es para que las estructuras del ADN se mantengan plegadas cuando hay una mutación por ejemplo profesor dentro de la bibliografía que me dio ¿hay algún diccionario de las variables que me está diciendo? por ejemplo del EMP ¿sí? sí déjame te muestro el tiro acá creo que está la tesis de uno de mis alumnos el paralel no este el póster si no está acá te voy a subir la tesis del igual yo escribo unos papers por ahí pero en estos postes se han explicado algunas cosas yo creo que te está a servir en estos postes porque gran parte del trabajo que tú estás haciendo te relaciona con esto si esto es una presentación igual entiendo los procesos y todo pero quiero saber más como lo que estoy trabajando para enfocarme más por ejemplo aquí está la estructura secundaria tú tienes tu archivo lo mismo un poco en esta tesis está todo esta es la tesis de Roger un estudiante magíster de la Chile aquí están descritas las bases de datos las variables que usamos y algunos cálculos de cómo son las fórmulas si te fijas si ya pero lo que tú me preguntas está en otro lado déjame ver si está por acá si no yo te la voy a subir ya que una tesis que está por ahí déjame me entra a ver si sigamos mejor para no parar un poco la explicación después la subes si yo te la subí la tesis que ahí está descrito todas las variables ya entonces y te fijas dónde estaba este este el de el Kmedias estamos viendo las distribuciones esto es netamente estadístico ¿verdad? sí ahí ahí lo tienes para mostrar diferentes tipos de gráficos etc ahora si tú lo quieres exportar colocas grabar y ahí uno la graba como JPG ¿ya? vamos a hacer otro gráfico que te puede interesar no creo que de acá yo creo que con eso estamos porque el box te va a mostrar distribuciones de valores que puede hacerte interesante pero esto se parece mucho a la función de distribución ahí te dice más o menos los rangos en los cuales están los valores etc cuando tú tienes valores muy parecidos o en magnitudes parecidas aunque no estén normalizadas no te discriminan mucho este discrimina harto porque te das cuenta que hay dos grupos ahora ¿qué muestra esto? que esto tal vez no necesite una red neuronal tan poderosa para poder clasificar ¿sí? pero esto pasa por algo porque estás usando los mismos datos para validar entonces lo que uno debería hacer acá es ya quito la última pista bueno para la otra semana tienes que cargar el otro archivo el que es de búsquedas porque ahí tú vas a buscar en los genomas recuerda que este este es para el train entonces ahora hay que buscar en la Echerichia coli el genoma completo que serían esos que están ahí pero si recuerdas estos tienen eso que está abaltallado para que te lo olvides de este programa hay que cambiar el formato ¿te acuerdas que había borrado en la parte de arriba? sí, sí ya entonces esa parte te la dejo de tarea tipo porque aquí ya vimos cómo cargar el archivo entonces lo que tú tendrías que probar acá y ya está el modelo entrenado cómo se prueba con otro modelo entonces mira a ver por ejemplo ¡qué buena la forma de grabar! sí está lleno es que eso es lo yo por ejemplo estoy guiando un muchacho del TEC estamos trabajando con IOT él no sabe él no estudió programación pero ocupando este programa yo una TEC que le di de programación en Android está construyendo una aplicación para telefonía móvil para detectar carga CO2 por ejemplo en plantaciones perdón en en las granjas de vacunos ¿ya? entonces un muchacho es súper aplicado y sin saber computaciones él ya tiene todo esto esquema andando se maneja súper bien entonces al final uno aprende más con didáctica que tanta pizarra de tanta fórmula si te fijas ¿ya? entonces igual es importante conocer las teorías que hay detrás pero en la práctica uno va a utilizar librerías ¿cierto? mira vamos a hacer a ver si este no claramente esta es una regresión porque aquí estamos clasificando ahora evidentemente te vas a dar cuenta la otra vez hicimos unas predicciones ¿te acuerdas? de tiempos creo que eran de unos motores de búsqueda bueno ahí se aplican también estas mismas técnicas pero no todos te sirven para todo por ejemplo en una regresión no te hace algún formato alfanumérico etcétera ¿ya? sí y luego estamos entonces mira ¿dónde te puedes buscar información? tú colocas Orange Orange 3 vamos a colocar acá en Google y te vas directamente a esto y acá y aquí te salen toda la ayuda en Docs tiene los tutoriales de YouTube etcétera pero este de acá no me acuerdo si es este tutorial pero lo vamos a ver aquí quiero ver los widgets ahí está el catálogo eso aquí es donde tienes que tomar la atención ¿te fijas? te va mostrando los ejemplos de cómo enlazar de alguna manera las diferentes técnicas por ejemplo vamos a no supervisado lo que estamos viendo es clustering Kmedia y ahí tiene la estructura esta es una versión súper antigua yo la ocupaba en mi magister porque esta no es la versión de ahora pero pero en general es los mismos caminos los mismos pasos ¿ya? entonces y aquí tienes todo el listado más o menos de cómo poder utilizar las diferentes técnicas ya mira selección de atributos los dibujos se parecen a la máquina esta que vimos antes ¿cuál? a la del oh eso me olvido el nombre era del chinito como los primeros una máquina que era de inteligencia artificial que se hizo millonario en la persona se lo digo mí también lo de los píxeles ¿no? ¿no hay que ver? no, no después me acuerdo después sí no te preocupes yo estaba buscando ahora otra herramienta que tengo voy a mostrarlo otra semana que también es muy buena también es visual pero es un poquito más monstruosa que esta esta es más educativa ah mira ahí está salía sí orange 3 me mandó un teismo es que yo coloqué esta otra también pero ahí dice el catálogo de widget sí pues que estábamos ahí pero es que no no, pero en el orange 3 ahí abajo en visual programming izquierda 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 abajo ahí sí aquí están porque estas son las nuevas interfaces mira Python script ¿cómo meter un script de Python y lo ingresas como una variable en la interfaz ¿está súper bueno? parece MATLAB sí todo está bueno porque puede imprimir archivos a veces hay cuestiones que uno no puede hacer con los menús mira file procesar acá algo y ahí está el Python y puede ingresar las librerías aquí podría ser TensorFlow y todas esas cosas ¿eh? bastante interesante ah sí por tener Anaconda puedo poner sí TensorFlow ¿nos puede con el telito? ¿importa las librerías de Anaconda? exacto no ya hay Anaconda como lo tienes ahí por ejemplo Anaconda TensorFlow para que te evites todo el todo lo que es la instalación recuerda siempre tener un usuario virtual SID aquí te lo está diciendo ahí te está creando un entorno ¿te fijaste? sí te crea con un usuario virtual y después ya lo instala está bueno porque el CUDA si tienes tarjetas gráficas con GPU te va a acelerar los entrenamientos cuando tengas datos más grandes porque como te digo ahora no los necesitas ¿ya? ya entonces yo creo que con esto está súper aquí tienes todos los manuales de cómo utilizar el software ¿ya? y cumplir con el objetivo del lab el primero ¿sí? faltaría subir la tesis del compañero que falta para el tema del diccionario de datos y este video subirlo porque me voy a apoyar harto en este video la verdad sí yo creo que lo voy a no sé si lo subo al tiro de aquí a mañana ¿ya? porque se mola un poquito para que esté ahí dentro pero va a estar arriba déjame oye hay curso de utilidad artificial que esos son los míos pero como que los repitieron ¿te fijaste? los códigos son los mismos de hecho me bajaron harto la interfaz en el paro de esto es que estos los pedí pero ya estaban pedidos ya esto proyecto solo para para recordar esto es para la otra semana ¿cierto? vimos igual hoy día modelo visual vimos clustering y vimos clasificación te dijiste que yo te mostré clustering con K media sí tienes que clasificación también esta es la que no vemos hoy día pero está dentro de las instrucciones tienes que buscarla y esto es lo que tienes que tener para otra semana es como continuar con el ejercicio y empezar a mostrarme los mismos gráficos que al menos vimos hoy día pero de alguna manera dando el otro valor agregado porque recuerda la tarea que hay aquí aquí es buscar en el genoma bacteriano los genes que están ocultos estos genes de RNA con los cuales entrenamos hoy día ¿sí? entonces es como otra gráfica hay cualquier duda me preguntas correo whatsapp ¿sabes? ¿ya? sí y esta otra actividad te fijas ahí las va a ir avanzando la vamos y llenando en los otros lados voy a estar al pendiente de la tesis para usarlo como diccionario para entender bien los datos y empezar a trabajar ya mira te la he enviado al tiro y empieza a trabajar al tiro a ver si la tengo por acá y ahí te la voy a un minuto te voy a subir una no estoy seguro si es la última última pero es esta esta la hizo la Dimir con Andrés déjame si está lo relevante activación en ADN ya aquí está más o menos lo medular ya esto fue sacado de parte de la de CISD Roger lo que es no codificante ya nosotros estamos buscando ARN no codificante pero de tamaño pequeño está por aquí es lo que hizo en este trabajo fue realizar en paralelo esos cálculos que yo demostré que se realizaban en PER él hizo un algoritmo paralelo que de alguna manera optimizaba el procesamiento de la secuencia entonces en este trabajo te sale por lo menos todo lo necesario incluso son los mismos datos ¿no? la forma como se midieron algunos cálculos creo que son cuatro acá creo que acá nos los comenta todos pero cualquier otra consulta me las puede ir preguntando ¿ya? y si no siempre todo está en la bibliografía ¿ya? por ejemplo la de Rogers es lo que tiene más información de esto entonces uno va Rogers 2012 ¿ya? 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 esta tú la colocas en internet y la vas a encontrar al tiro al tiro ya sabes la de Rogers cuando hacen con profigía el director del CVID entonces algunas imágenes se las copiamos y aquí él describe todas las todas estas variables que están acá te acuerdas que te mostré un archivo que estaba lleno de mediciones bueno son prácticamente todas las mediciones que están en este trabajo ¿ya? ya los repliqué y si se calculan con eso se describe ¿ya?